Pasar de esta coronilla a recuperar todo este cabello en tan solo 5 meses no es cuestión de magia, sino que es cuestión de un buen diagnóstico y de la correcta medicación. Mientras dejáis un buen like si queréis ir viendo casos de este estilo, recordad que os podemos ayudar a poneros en contacto con un buen cirujano capilar, escribiéndonos directamente y de manera gratuita a este dilema. Este seguidor de 47 años nos escribe por WhatsApp y nos comenta que acude a una clínica decidido a hacerse un injerto capilar sin tomar medicación. La clínica decide operarlo sin medicación, pero mientras el seguidor espera la siguiente cita con la clínica, investiga y se da cuenta de que necesita medicación previa. El 1 de octubre de 2023 y después del correcto diagnóstico de un profesional empieza a tomar de manera diaria 0,5 miligramos de dutastiride oral y 5 miligramos de minoxidil oral. Nos cuenta que durante los 3 primeros meses no nota ningún tipo de mejoría, pero a partir del cuarto mes y hasta el momento de este vídeo, ojito, ha tenido un cambio más que agradecido en tan solo 5 meses. ¿Vosotros creéis que a partir de aquí necesitará un trasplante capilar? Recordad también que la medicación alcanza su máxima efectividad a partir de los 12 meses de uso constante. Ponedme en los comentarios si creéis que en estos 7 meses que aún le queda de medicación puede tener margen de mejora. Aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a este seguidor que además nos cuenta que gracias a este cambio ha conseguido tener un subidón de autoestima y de confianza. Que este caso os sirva para ver que, con el correcto asesoramiento, podéis tener un cambio increíble. Si necesitáis ayuda, escribidnos. Chicos, muchas gracias. Yo le abrazo. Gracias. Gracias.